La host Lina Valencia Amaro, que trabaja en muchas casas en los Estados Unidos, reveló a través de su cuenta oficial de TikTok, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, cómo fue que terminó dando explicaciones a los oficiales y todo por una llamada de la persona que menos pensó. La dueña de la casa, donde la hispana tenía que limpiarle de cola llave y la clave para desactivar la alarma, y así poder ingresar y realizar su trabajo, pero ocurrió lo inesperado. De acuerdo con el relato, la hispana llegó a la casa ubicada en una zona exclusiva y bajó sus herramientas. Cuando la hispana intentó abrir la puerta, una señora apareció rápidamente y les empezó a cuestionar qué hacían en el lugar. Tan rápido como pude, le expliqué que obviamente nosotros éramos los que limpiábamos la casa. Traíamos nuestros uniformes y nuestro tipo de trabajo, contó Valencia Amaro. Para sorpresa de todos, la mujer que llamó a la policía era nada más y nada menos que la suegra de la dueña de la casa. Valencia dijo estar al borde del llanto, aunque sabía que no estaba realizando ningún crimen y que tenía el permiso de la dueña para estar en la lujosa casa.